Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro en la casa del jardín de la señora Noemí para mostrarles la belleza de plantas y decoración que tiene en su jardín. Como habrán visto en el video anterior que ella es muy hábil en pintar los cascarones de huevo y sembrar aquí unas mini plantas. Ella también es una persona de fe como pueden ver. Tiene también esta hermosa begonia que le ha florecido. Miren, también es muy laboriosa en hacer estos arreglos con plantas y adornos. También lo más bonito y todo que ella tiene es todo tipo de plantas. Como ven, esta planta en esa floración muy linda. También tiene estos mini pensamientos con estos hermosos colores. También tiene unas macetas muy decoradas, pintadas, he hecho algunos diseños. Miren estas mini begonias de color blanco. También tiene estas piedras pintadas en unos vistosos colores que dan realce a la belleza de su jardín. Miren estas mini mariquitas. Aquí está con su madre que es una mariquita pintada en una piedra bien grande. Miren, este jardín es un encanto. Por aquí tiene las suculentas, la crásula campfire. Miren ese hermoso color que toma con el sol. Esta es una planta muy hermosa y llamativa en el jardín. Miren por acá estas plantas en sus macetas que tiene de distintos colores. Este jardín es de ensueño, un encanto porque podemos encontrar mucho colorido con sus flores, con los detalles que ella hace para su jardín. Miren, ahí están algunas plantas en sus macetas. Por acá algunos arreglos que ella hace muy bonitos. También en la parte de afuera de la casa tiene a esta hermosa Echeveria pálida que está en plena floración. Miren la belleza que tiene esta planta. Y bueno, ya en mi jardín he venido a regar el agua en las plantitas. Y no puede faltar este gatito juguetón que disfruta del agua. A él siempre le ha encantado mojarse. Cada vez que estoy regando el jardín, siempre viene a echarle ahí una manita ahí al agua. Miren, por ahí tengo una plantita que está florecida. Está muy hermosa. Yo la tenía una, pero la perdí. Y ahora le sembré esta que compré en el suelo para ver cómo me va. Porque la que le perdí me había pasado de días de regarle. Entonces, por la sequía pareció que se perdió la planta. Pero volví a comprarla. Y ahora la estoy cuidando mucho. Miren, también tengo cilantro ahí en floración. Estos días no ha llovido. Así es que hoy sí tocó regar el agua. Miren este aeonium. Está muy bonito. También en esta maceta reciclada de color azul. Tengo una plantita que da una flor de color blanco. Atropeño.